Bueno, Calvin, sabemos que no es la primera vez que está en Argentina. ¿Esta es primera vez en Entre Ríos o ya ha tenido la oportunidad de conocerlo? Sí, es la primera vez que estoy en Entre Ríos y es una área hermosa de agricultura. Cuéntenos básicamente cuál es la impresión que se está llevando de ver trabajar un implemento Kelly en nuestros suelos. Creo que la Kelly estuvo hecha para este tipo de suelos y la Kelly le está dando a este tipo de suelo todo lo que necesita. Me imagino que de aquí se va a llevar, aparte de los halagos del trabajo bien hecho, algunas críticas o algo que deberían mejorar, ¿no? Estamos contentos de recibir los halagos, pero aprendemos todo el tiempo y viajamos por todo el mundo para tratar de aprender de las necesidades de todos. Para quienes no tengan la suerte de conocer a la firma Kelly, cuéntenos básicamente cómo nace la misma en Australia y cuál es el posicionamiento que está teniendo hoy, tanto en Australia como a nivel global. La firma Kelly comenzó en los años 1980 en el norte centro de Australia por una necesidad de la familia Kelly. Comenzó con Peter Kelly y luego la siguió su hijo Shane y la necesidad que ellos tenían no era satisfecha por las herramientas que existían en ese momento. Entonces ellos la inventaron y creció a partir de esa necesidad y luego se expandió a todo el mercado de Australia y en el 2006 nos expandimos a los Estados Unidos. Y luego continuamos con esa expansión, nos fuimos a Sudáfrica y hoy en día fabricamos nuestras propias máquinas en Estados Unidos y en Alemania. ¿Una expansión si se quiere muy rápida para ser una empresa tan joven? Claro, se volvió muy popular rápidamente porque los productores quieren conservar el suelo, que fue el motivo inicial por el cual empezó la familia Kelly con estas herramientas. ¿Hay en Australia un posicionamiento de la siembra directa similar al de acá o es bastante menor? Sí, existe el mismo posicionamiento, pero no es tan popular la siembra directa en Australia como lo es en Argentina. Yo creo que no vi en ningún otro lugar del mundo tanta siembra directa como aquí. La máquina Kelly sirve no solo para la siembra directa, sino para un montón de otras aplicaciones como, por ejemplo, ayuda al tema de los fertilizantes, la cama de siembra y otras aplicaciones. Y por eso es que no solo sirve para la siembra directa. Se adapta muy bien a todo otro tipo de aplicación. ¿Cuál es el balance que puede hacer la relación de trabajo de todos estos años junto con la firma Georgie en nuestro país? Tenemos una relación fantástica con Georgie y podemos compartir toda la experiencia que ellos tienen, porque ellos tienen un gran nivel de experiencia y de habilidades. Es una sociedad muy, muy fuerte y nosotros estamos muy orgullosos de estar asociados con Georgie en Argentina. Por último, ¿son muchas las modificaciones que debe hacerse al tipo de implementos original que se ve en Australia con respecto al que ve hoy aquí en nuestro país o en otros lugares del mundo? No, no hay demasiadas modificaciones, solamente nos adaptamos a la legislación de cada país y además el cambio que le podemos hacer es respecto de los discos. Y también tenemos distintos tipos de máquinas respecto de la longitud. Pasamos desde los 4 metros hasta los 24. Calvin, desde ya muchísimas gracias y bienvenido nuevamente a la Argentina. Sí, muchas gracias.